Buenos días, parece que no deberíamos decirlo, pero efectivamente aquí está lloviendo bastante fuerte. A estas horas se espera que puedan caer hasta 30 litros por metro cuadrado en menos de 6 horas. El cabildo insular de la isla de La Palma ha informado que desde las 4 de la madrugada ha comenzado a llover de esta manera que están escuchando. En cuanto al viento, parece ser que ha amainado, la cosa ha ido mejorando aquí en la isla de La Palma, ya que el temporal de viento se ha ido trasladando poco a poco a las islas orientales como Gran Canaria o Fuerteventura. Sin embargo, Lanzarote se ha librado de este temporal según la Agencia Estatal de Meteorología en las informaciones que disponemos en este mismo instante. Lo que les debemos contar ahora mismo es que sigamos manteniendo las mismas precauciones. Para evitar cualquier destrozo o cualquier inundación, por favor, cubran los paños bastante bien. Cubran con trapos las ventanas para que el agua no entre, para que las casas no queden anegadas. Más tarde comprobaremos cuál será la situación, por ejemplo, en este edificio de San Jacinto Apartamentos, por si tenemos algún dato que hacer o cualquier cosa. Lo que sí que les tenemos que comentar es que seguirá haciendo el viento. Seguimos en alerta naranja por vientos que pueden alcanzar incluso hasta 150 kilómetros por hora o superar esa cantidad. Ya más información les iremos dando en dpstweb.blogspot.com Además, nos han enviado fotografías que deberíamos colgar y que merece la pena verlas. Hasta luego. Actualizaremos a eso de las 5 de la tarde más o menos y después por la noche.